¡Hola a todos o a todas! Aquí Justino y hoy ven con un nuevo vídeo de Invisimals Batalla de Captores Y hoy estamos otra vez aquí para ver las nuevas cartas que me han llegado y luego escanearlas en la aplicación Así que vamos a empezar con el señor Dark Takifugu que no sabía que existía realmente Me ha acabado de sorprender aquí que ha venido a verme Así que nada, tiene 600 de vida, 300 de ataque, 600 de armadura y 300 de agilidad Tenemos la carta en oro y mola bastante la ilustración, está bastante guay Uff, que movido esto el fondo Vamos a girar, vamos a dejar las otras cartas en suelo Así que nada, cuenta en que cuando un Takifugu se muerde a sí mismo La gran carga de toxinas de su cuerpo reacciona y el resultado es esta especie de Takifugu vampírico El Dark Takifugu Ahora ya no podrá alimentarse de plankton y buscar esencias oscuras en el fondo del mar Huyendo de los reflejos de la luz O sea, vamos, que se ha... que se ha mordido a sí mismo y las toxinas pues le han consumido, ¿no? Se encuentra en el océano Y me ha gustado bastante este Takifugu, me ha gustado bastante Ups, que os tapo Perdón Y bueno, pues está bastante guay Vampírico, bueno, yo no le veía nada de vampírico, pero bueno Seguimos, vamos a poner esto por aquí Y tenemos a Dark Shionmao, este sí que sabía que existía Ya estaba, de hecho Y tiene 500 de vida, 400 de ataque, 500 de armadura y 400 de agilidad Estadísticas bastante, bastante equilibradas Y venga, vamos a leer su descripción Primero se encuentra en Asia Y hay todo tipo de invisibles dark Por ejemplo, hace mucho tiempo se descubrió que Dark Shionmao era el espíritu de un chaman chino Si miras atentamente verás el rostro del chaman en su vientre Así Dark Shionmao usa todo tipo de ataques De magia china, convirtiéndole en un terrible enemigo Pues a ver En la ilustración no nos deja ver mucho el chaman en su vientre Pero supongo que si lo vemos en la aplicación Una vez lo escaneemos Supongo que ya podremos verlo mejor Bueno, seguimos con la señorita Audrey O el señor Audrey, la verdad Nunca me ha quedado muy claro Yo creo que es mujer Pero bueno, tiene 1000 de vida 1000 de vida Madre mía 200 de ataque, 600 de armadura y 200 de agilidad Esto es un tanque por excelencia 1000 de vida y 600 de armadura Madre mía Bueno, su hábitat es desconocido Y Audrey, una planta carnívora Es un monstruo peligroso y tramposo Audrey es un tipo de cazador diferente En lugar de intentar atrapar a su presa activamente Espera y espera hasta que cae en su trampa Después de todo, se sabe que estas plantas Esperan en el mismo punto durante horas Y seguimos por aquí con Slammer Que tiene 500 de vida, 500 de ataque 600 de armadura y 200 de agilidad Bastante, bastante guay Es un extractor max Está muy, pero que muy bien Vamos a darle la vuelta Así que combinar el ataque y la defensa Siempre ha sido un problema Los escudos son pesados Y entorpecen el ataque Slammer es el primer diseño de Extractor Industries Que usa con éxito el escudo como arma Lo que no solo es elegante Sino también barato Por lo que es un puntal del ejército Extractor Bueno, me recuerda bastante a Capitán América Usando el escudo como arma Bueno, se encuentra en todas partes Supongo que no en el mar Pone global, pero el mar lo dudo mucho Si no pondría un mar también Así que nada, seguimos con Helvely Pup Que tiene 400 de vida 500 de ataque, 300 de armadura Y 400 de agilidad Así que nada, vamos a ver su descripción Has oído hablar de una criatura misteriosa Llamada el Diablo de Tasmania Una que parece un perro pequeño Pero que tiene la fuerza y ferocidad de un gran león Pues Helvely es su antecesor en Biximal Y este sí parece un león Así que imagínate lo feroz que puede llegar a ser Se encuentra en Australia Y de hecho Helvely lo vamos a chetar No sé si cuando suba este vídeo ya lo habremos chetado Pero este va a ser chetado próximamente Y ahora vamos a escanear las cartas Y a ver cómo son en la aplicación Y bueno, ya estamos por aquí en la aplicación Y vamos a proceder a escanear las cartas Que ya os he leído en la descripción Y os he enseñado más o menos la ilustración Y las estadísticas Vamos a empezar con Dark Takifugu Así que venga, vamos a añadir el código Que es AT Espérate, que no va ATFR 1QA G4 NU Perfecto Aquí tenemos a Dark Takifugu Y vamos a seguir Vamos a seguir con el señor Dark Shonmao Y acordaros que siempre que tengo un código O sin Un código repetido Os lo daré O sea, os lo dejaré Os diré Mira, aquí tenéis el código repetido Y pues entonces El primero que lo coge y lo escanee Pues se lo lleva A ver, vamos a ver AD ADZK1 Os recuerdo que estamos escaneando A Dark Shonmao 2FY45W Por aquí tenemos a Dark Shonmao Bastante útil Nos va a ser Nos va a ser bastante útil Seguimos con Helvely Así que venga Vamos a ello Helvely Helvely Giramos la carta Y vamos a ver el código A5D H1 D6 3 2 7 4 Por aquí tenemos a Helvely Seguimos con Odry Un invisible Que a mi personalmente Me encanta Bueno, está inspirado en una planta carnívora Creo yo Y a mi Me gusta mucho Me gusta mucho Como lo han hecho La ilustración de la carta También está muy bien Así que por aquí La tenemos escaneada O escaneado Yo creo que es escaneada Pero No, no se sabe muy bien Ahora vamos con el señor Slammer Así que venga Casi todos empiezan por A si te fijas X1 V 9 7 2 4 Espérate Aquí he hecho algo mal Aquí he hecho algo mal A ver AQ J X 1 V 9 7 2 4 S Ahora sí Ahora sí Por fin Por fin Está bien Así que venga Vamos a previsualizarlos Por aquí tenemos a Dark Takifugu Bastante guapo Está como así Sentado En una posición Bastante Bastante Tipo Zen A lo Buda Aquí tiene su colita Y es como que Te ordena hacer algo O sea te dice Ves por ahí O haz eso Está muy guapo Me encanta Venga vamos a seguir Muy pero que muy guapo Vamos a seguir con Helvely A ver donde está Helvely Helvely Donde estarás Aquí está nuestro amigo Helvely Que guapo está Por favor Bueno un poco pequeño Ya que es pup Pero ya lo chetaremos En su día Y se convertirá en algo Pues mira Un poco más grande Seguimos con Audrey Y por aquí Guau Que guapas Madre mía Audrey Me encanta Está muy guapa De hecho La pode Ah no Aún no podemos Darkerizarla Pero Guau Está muy bien Bueno Seguimos con Slammer Donde está Bueno supongo que en la zona De los extractors Slammer Aquí está Slammer Con su escudo Que bueno pues Como Como dice En su descripción Combinar el ataque Y la defensa Siempre ha sido un problema Y los escudos pesados Entorpecen El ataque Slammer Es el El primer diseño De extractor Industries Que usa con éxito El escudo Como arma Madre mía Está muy guapo Y nos queda algo Dark take Fug Helvely Dark show mao Así que nada Ya hemos previsualizado A todos los invisimals Que hemos escaneado En el día de hoy Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Darle al like Suscribiros Y nos vemos En el próximo Adiós